¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video vamos con las monedas de XP de la semana 12. Así que primero vamos por las monedas, azules, verdes y al final a doradas. Así que vamos con el intro, les enseño todas las ubicaciones. Bueno amigos, para ver nuestra primera ubicación de las monedas monedas, vamos a tener que venir atrás de Campo Calinge. Y atrás de Campo Calinge vamos a tener nuestra expiridísima monedita de XP. A ver, les enseño en el mapa exactamente donde es. O sea, Campo Calinge, bajan, 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 bajan. Y aquí tenemos nuestra primera monedita de XP. A ver, vamos a cuidarla. Ahí está bien. Disfrutamos de esta deliciosa XP. Perfecto, ya tenemos la primera, así que vamos por la segunda. Bueno amigos, para la segunda moneda de XP vamos a tener que venir a Pantano Pegajoso. Y vamos a tener que venir a esta zona. A ver, vamos a ver. Vamos a cuidar bien. Para que queden ver el mapa exactamente donde es. Vamos a tener que venir a Pantano Pegajoso. A la izquierda de la mítica isla de forma de pene. Venimos, tomamos todo. Y listo, ya tenemos las monedas moradas de la semana. O sea, vamos por las azules, después verdes y al final la dorada. Bueno amigos, para esta monedita azul vamos a tener que venir a Acantilados Arenosos. Vamos a ver que hay en Acantilados Arenosos, más o menos aquí, por nuestra queridísima isla. Chiquitita de aquí, naufragio. Vamos a tener nuestra moneda azul de XP. Venimos, la tomamos y listo. Como que quieran ver en el mapa, es exactamente acá. Vamos a tener nuestra moneda azul de XP. Damos la vuelta hasta acá atrás del mapa para poder encontrar otra monedita azul de XP. Vamos a ver que la tenemos justo debajo de este puente, a la orilla del mapa. A ver, la tomamos y les enseño la ubicación en el mapa. Ahí está, Acampamento Abadejo, bajamos y hasta aquí. Ahí tendremos nuestra ubicación de esta monedita azul, así que vamos a la siguiente. Y bueno, para esta ubicación vamos a tener que venir hasta Muelles Mugrientos. Y vamos a ver que en esta orillita, donde está nuestro queridísimo amigo Hombre Traylor, en sus piernas vamos a tener la monedita azul de XP. Como que quieran ver exactamente, no me acuerdo dónde es que se encuentra. Venimos hasta la derecha, Muelles Mugrientos y en esta zona. Aquí tendremos nuestra monedita azul de XP. Venimos, la tomamos y listo. Entonces ya tendremos todas las monedas azules de XP, así que vamos con las siguientes monedas. Para esta moneda verde de XP vamos a tener que venir a la costa y vamos a tener aquí nuestra ubicación de la moneda verde. Bien, la tomamos y en el mapa va a ser aquí. En esta zona, a la izquierda de Zetas Sagrados, en esta zona vamos a tener nuestra primera moneda verde de XP. Para esta siguiente moneda verde vamos a tener que venir aquí cerca del faro de Loki, en esa zona. Y vamos a tomar esta monedita verde de XP. Para si quieren ver, está feo de furtivo y en la zona de arribita, en esta zona, tenemos otra moneda verde. Bien, para esta moneda verde vamos a tener que venir aquí a la derecha del campo Kalinje y vamos a ver que aquí tenemos nuestra moneda verde de XP. Bien, nosotros venimos, la tomamos y vamos a ver que se encuentra de este lado, en esta zona. Para esta moneda verde de XP vamos a tener que venir a esta zonita y vamos a ver que vamos a tener nuestra moneda verde de XP justo en esta zona. Así que les enseñé en el mapa, está el parque placentero y en la montañita de aquí tenemos nuestra monedita verde de XP. Y bueno amigos, el momento esperado ha llegado, la moneda dorada de XP de la semana 12. ¿Dónde se encuentra? Bueno, para eso vamos a tener que venir al punto cero y vamos a ver que en medio de los cristales se va a encontrar nuestra moneda dorada de XP. Nosotros venimos, la tomamos y ahí está, 15.000 de XP. Para los que quieran ver exactamente en el mapa, bueno, en medio de estos cristales tenemos nuestra moneda de XP de la semana 12. Con eso serán todas las monedas de XP de esta semana, semana 12. Espero les haya servido mucho, que sea de su ayuda. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Me ayudaría mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.